El Insight existe desde 1963, 60 y... hemos hecho más de 50 años. Sí, sí, 63 sería. ¿Estamos ya, John? Sí. Vale. Todo lo que hacemos está aquí, sí, ¿no? ¿Eso es una caída de lintererías? Sí, correcto. ¿Cuántas tenéis? También, tienes ahí todas las que son. Ah, estáis aquí. Pues vale, pues descarregasco, ¿eh? Nada, a vosotros. Vale.